Música 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 Bueno, pues ahora vamos de camino embalado. Estamos en el Taxi Brut, en comida de diario. Solo sale un hotel en la guía, vamos a fiarnos y vamos a ir a ver qué tal está. Está aquí al lado. Sí, y luego pues ya veremos la habitación. Vamos a dejar la manifestación. Vale. Bueno, yo he pasado sin mirar, ¿sabes? Es de dos camas y nosotros hemos pagado para una. Y justo al bajarnos, nos hemos topado con Ferran, ¿Ferran? Fernan. Ferran. En catalán. Sí, bueno, nos parece que nos quedamos, ¿no? Sí, está bien. Y aquí está el lavabito y la ducha. Estamos con Ferran, un día de ancha y nos va a llevar a la reserva. Hello. Otro taxi más nacido que antes. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Sí, sí. comunidad para proteger la zona de estar aquí, el bosque y los animales que viven en él. Vamos allá. Se puede ver lo que senta aquí. Y como la deforestación de alrededor contrasta como tendría que ser. Toda esta parte de aquí que es bosque, por aquí, estas montañas y eso, pues todo deforestado. Ahí es donde estábamos antes. Este es el punto más alto. Hola. La noche, el bosque dorme. Es mucho, mucho. ¿Quién es el bosque? Cada grupo. Cada grupo. Hola. ¿Es un mortel? Mortel. ¿Quién es? Ah, un muñeco. Un muñeco. Un muñeco. Un muñeco. Una muñeco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué diría? Ay, mi hijo de mí. ¿Dónde se me ha ido? Mira, Manolo, haciendo alto stop aquí en Madagascar. Bueno, les han dicho que por aquí pasa el bus. Tenemos que volver a un malabao y hay un cachito andando así que hasta atrás. Hombre, un cachito tanto como 12 kilómetros. Y una cerveza que parece una chiveca, ¿eh? Esto es África. Acabamos de comer aquí, en la residencia de Chileo. Si venís aquí embalabado para comer o para dormir también está de puta madre, ¿eh? Dos misaos, una cerveza que parece una chiveca y un yogur casero. Y dos copas, ¿no? ¿Dónde vamos? Es muy notaja, con lo lujo que nos hemos puesto. Una muchachita por este pueblo. Aquí tenemos a los pinches, dándole al básquet. A la garro tirar. El taxi bus para mañana a las siete y media y sale entre las dos y las nueve. Muy bien. Son las seis horas, tenemos más o menos hasta llegar. Y nos vale 20.000 a diario por ruso. ¿Veis? 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 No, es bien, es bien, sí, es bien, sí. Como habéis visto, hemos visitado la Reserva de Anja hoy, que es una comunidad que decidió preservar su zona de bosque, sobre todo por el gran problema que hay en este país de la desforestación. Habíamos leído cosas antes de venir. Cuando llegamos, la verdad que impacta. En un primer momento no te das cuenta porque, no sé, ves los campos del cultivo y tal y no te vas a pechar. Pero luego, conforme visitamos la Roma Fana, habíamos visitado la Reserva de Anja, ves la gran cantidad de vegetación que hay en estos parques que están reservando. Son húmedos, son densos de vegetación, hay muchísima vegetación. Hay tantísimos campos de cultivo de arroz, es una pasada. Por otra parte, es también bonito de ver, ¿no? Sí. Y eso es su existencia, es su manera de comer o de vender ese arroz, o sea, todo es un tema complicado. Empiezan a quemar o a calar y se les bala. Ves por la montaña fuegos y eso es que se les bala. Aunque hay gente como por ejemplo la Reserva de Anja que se dan cuenta de eso y que repobren a la reserva. La visita de la reserva está bien por eso, porque ves cómo trabajan en comunidad, ¿no? Allí, o sea, los jóvenes se hacen de guía y la parte de la visita en sí está muy guapa. Claro, pero estás en estas reservas y piensas, hostia, si esto es así, todo como tenía que ser, ¿sabes? Por eso queríamos tocar este tema porque creemos que es importante. Titi, ¿cómo te llamas? Somendrano. Yo me llamo... Muy bien. Yo me llamo Manel. ¿Y tú? Maéba. Yo me llamo Manel. Pará, Mara. Son las ocho y media y estamos en el taxi de Bruce. ¿Cómo se llaman? Sí. Mora, Mora. Con carna. ¿Qué te ha pasado? Estamos aquí parados porque se paran a recoger cosas en medio del camino y eso y estamos con una bajadita y de repente la furgo, el conductor no está y ha empezado a bajar y se va para el campo, ¿eh, esto? Y ha venido corriendo el conductor, yo he frenado corriendo y me ha dicho que ponga el pie en el freno. Y estoy aquí aguantando porque están metiendo más cosas y la furgo supongo que no aguanta. Ahí está, ahí está, ahí está. La técnica porque escuchábamos algo aquí en el freno y está mirando. Creo que me va a tardar mucho llegar. Hemos cambiado el taxi de Bruce pero nos hemos metido el otro que ha petado y ahora hemos tenido que subir este otro. O sea, el tren. Hemos llegado a Arranubir. Bueno, acabamos de comprar los tickets y el guía para mañana visitar el parque de Isalo, que nos vamos a las seis y media. Nos ha costado... Aquí ponemos la cantidad. Pillitos, 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 pillitos. El hotel que es donde estamos, bueno, no sé si es un hotel o qué. Son unos bungalows. Sí, son como unos bungalows. Un cabañita. Como veis está, o sea, hay que llegar por una calle. Nada, que los bungalows están super guay porque tienen vista, ahora les lo enseñamos, a todo el parque de Isalo, parque natural. Esto de aquí es nuestro bungalows. Estamos en el Hotel Chisalice. A ver, va, no puedo abrir. ¡Es hacia arriba! Eso es. ¿Qué pasa? ¿Por qué hacia arriba una puerta? ¿Por qué hacia arriba? Nos enseñaste el bungalows, ¿no? Un poco. Claro, pasen. Pasen bien. Está bien. Sí. Está bien la mosquitera. Mira, 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 mira. El primero. Primero. Pues sí, sí que hay mosquitos. Sí, parece que sí. Y el lavabo con su ducha y... Y todo lo demás. ¡Oh! 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 ¡Oh!